Muy bien, muy bien. Bienvenidos a Luis Taveras en vivo en LCT Arquitectura, una transmisión más aquí en este canal. Suscríbase el que no lo ha hecho, comparta, dele like y comente que vamos a estar haciendo este tipo de transmisiones con noticias interesantes del sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Hoy el tema, como bien lo presenta la carátula o la miniatura de YouTube, va a ser sobre la biblioteca que se inauguró el martes pasado en El Salvador. Pero miren, El Salvador que estuvo revestido durante décadas por la violencia, una violencia de pandillas, una cosa que humanamente no tiene ni siquiera descripción, la maldad y el atropello físico a las personas que se le hacía o que se le hace todavía en algunos lugares, aunque se ha disminuido esa violencia. Y vamos a hacer un recuento breve sobre esto. Cómo este presidente joven fue alcalde dos veces, no recuerdo cuál es el pueblo o el municipio, la provincia donde Nayib Bukele fue presidente, perdón, alcalde. Y luego, de manera independiente, llega a la presidencia de Salvador. Ha tenido muchos choques a nivel internacional por su forma de gobernar, pero hay resultados ahí y eso es lo más importante que puede presentar un presidente y la sencillez de este caballero. Miren, hay un arquitecto de nombre, es uno de mis referentes, después que lo conocí porque revolucionó el tema de las viviendas económicas en Chile. Él es Alejandro Aravena, que lo hemos comentado muchísimo. Hay un artículo que es reciente, está en Archdale, la página de la que yo más consulto para este tipo de temas. Aquí, él aborda, a ver, este no es, este no es aquí. Ese artículo trata sobre, tenemos que encontrar una narrativa paralela a las Kardashian del mundo sobre lo que es valioso. ¿Por qué? Por esa parte superflua que introdujeron las Kardashian en la primera década del 2000 con esa serie, Keeping Up With The Kardashians, que hasta yo la veía esa año. Pero después de ahí, viene una revolución de este tipo de series o documentales de la vida real de esas personas, la evidencia ahí adentro, que eso deterioró totalmente lo que es la forma de pensar y de ver muchísimas cosas, no solamente eso. Entonces, Alejandro hace una comparación para colocarlo en el tema de las ciudades. Yo quiero leerle este párrafo y dos más, no se me desesperen. Dice, el verdadero problema que tenemos no es tanto el déficit de vivienda, es el déficit de ciudad. Y profundiza, cuando el Estado de Derecho no logra que generes una expectativa de futuro que tiene que ver con el acceso a oportunidades en las ciudades, con corregir inequidades, bajas los brazos y asumes que no vas a llegar nunca. Y es ahí cuando el Estado de Derecho se reemplaza por la ley de la selva. Caemos en El Salvador nuevamente. Pero más abajo, en ese mismo artículo, él cita y dice, a ver, está por aquí, ajá, aquí. Podemos cambiar todo lo que querramos, la infraestructura, el hardware de las ciudades, pero el software va a seguir estando orientado en una sola dirección. Alerta. Lo que estamos viendo en este momento es el costo de haber acumulado en nuestras periferias solo casas y no oportunidades. Seguimos con el mismo tema que vivió El Salvador y que está cambiando a través de una política pública más equitativa y más directa a beneficiar a la población de El Salvador. Y por último, a ver si no se me pierde ese, que es interesante y quiero que lo escuchen. Ok, aquí vamos. El más emblemático ejemplo, dice, es Medellín, que con su teleférico y sus bibliotecas, miren cómo vamos a abordar el tema de la biblioteca que se inauguró recientemente en El Salvador, con el teleférico, la movilidad aérea, por la situación de la topografía del terreno que hay allá en Medellín y Bogotá, logró pasar de ser una de las metrópolis más violentas del mundo a un polo de desarrollo económico para Colombia. Finales del 1980 hasta finales de los 90, principio del 2000, Colombia, Medellín, era un caos totalmente con la violencia, con el tema de las violencias, el tema de la droga y toda esa vaina. Espero que YouTube no me bloquee el video, Dios, estoy mencionando palabras que no se deben. Pero en el 2004, a través de esas políticas, Medellín se convirtió, pasó de ser la ciudad más violenta a ser una de las ciudades más sostenibles del planeta, solo con esas dos modalidades. Un teleférico que pueda dignificar la movilidad de la gente y las bibliotecas, que le brindan cultura, educación y un resguardo en un lugar a esas personas. Entonces, miren, hace unos meses, para llegar al tema de la biblioteca, Nayib Bukele inaugura también una cárcel, una cárcel con capacidad para 40 mil, 40 mil, exacto, reos, 40 mil personas privadas de libertad ahí dentro. Esta obra tiene la capacidad de albergar, exacto, 40 mil presos y 600 guardias ahí dentro. Con, ¿cuál es servicio? Bueno, servicio de vigilancia, cuenta con luz, agua y una capacidad de brindar el tema del internet, no ilimitada, pero 5G, vamos a ponerle. Debe tener muy buena capacidad de internet ahí dentro. Eso por un lado. Se dio cuenta de que las cárceles no daban o no tenían la capacidad para poder digamos, ¿cómo que se le llama eso? Bueno, meter preso a los delincuentes. Lo voy a poner así más llano. Iba a buscar una palabra rebuscada y que no es necesario aquí. Meter preso a esos delincuentes. Entonces, procedió a la ejecución y a la construcción de esta obra que duró solamente, déjame ver, el dato está por aquí, creo que fueron 18 meses o 6 meses. Déjame ver. Reclusos. Bueno, no lo veo aquí, pero eso es menos de un año que construyeron esa cárcel y ya tiene ahí más de 12.000 presos, creo que 12.000 o 5.000 y pico ya sometido ahí bajo ese centro penitenciario. Ahí va una obra, una de las primeras. Otra de las obras que inauguró recientemente fue el mes pasado. Una presa hidroeléctrica con capacidad para generar 67 megavatios. Esos 67 megavatios tienen una capacidad del 3 por ciento por encima de lo actual que generan todas las generadoras allá en en Salvador. Esta hidroeléctrica, señores, tiene la particularidad de que tenía en construcción y ustedes quienes le han dado seguimiento a las noticias se van a dar cuenta automático, pero yo le voy a dar el nombre de una vez de que duró 15 años en el proceso de construcción y nunca se terminó. Pasaron diferentes gobiernos se pedía prestado se contrataba, se continuaban los contratos se hacía un paquete de más rullas y no se terminaba. Él ahora concluyó esta obra y va a generar un 3 por ciento más de la capacidad de generación que tienen todas las generadoras valga la redundancia allá en Salvador. Aquí tenemos, ¿saben a cuál? A la presa de Monte Grande que tiene aproximadamente ese tiempo sin concluirse. Ahora se dice que está en un 98 por ciento que posiblemente para el año que viene ya está concluida. Decían que era para finales de este año eso no va a pasar eso no va a pasar había un tour por ahí para visitarla y verla en los avances que hay pero no pude ir entonces miren cómo cuando hay voluntad política cuando tú en realidad sometes el poder a como debe aplicarse tú tienes resultado positivo en tu sociedad y nos vamos entonces a la parte cultural mire cómo le hablamos de seguridad la cárcel le hablamos de la generación de energía que también te brinda una mejor calidad de vida en tus hogares el tema de las viviendas tengo que ver cómo ellos lo han manejado para para disminuir el déficit habitacional tanto cualitativo como cuantitativo eso habría que investigarlo entonces nos vamos a la parte cultural con esta biblioteca el martes pasado se inaugura una nueva biblioteca nacional donada por China China que era también aliada Salvador era una aliada o socia comercial de Taiwán al igual que nosotros entonces en 2018 el presidente de turno de Salvador inicia un cambio de de negociación rompe relaciones con Taiwán y se e e inician nuevamente las relaciones con China porque anteriormente era lo que pasaba entonces cuando Taiwán subió o adquirió un nivel económico más mucho mejor muchos países de occidente aquí América Latina y toda la franja se aliaron a Taiwán entonces China ahora que es el país número uno en términos económicos ahora todo el mundo hizo un giro total soltó a Taiwán y inició negociaciones nuevamente con China China tiene tanta capacidad económica que miren lo que hizo con esta biblioteca para Salvador le confirió y le donó al Salvador 50 millones de dólares sin necesidad de retornarlos solamente para que construyera esa biblioteca e iniciara un proceso de culturización las 24 horas primera biblioteca en el planeta tierra que va a estar abierta todos los días de la semana del mes del año no hay fines de semana ni hay días festivos ni hay diciembre ni hay nada 24 horas todos los días del año primera biblioteca en el planeta esta biblioteca también tiene la capacidad dicen ellos que es la más moderna y grande de la región y América Latina con capacidad de más de 360 mil libros divididos en diferentes niveles déjame ver si podemos ver valga la redundancia déjame ver si podemos ver wow que interesante una imagen de de esta biblioteca sí está por aquí para calcular más o menos cuántos niveles tiene eso sin contar los niveles bajos porque estuve buscando el procedimiento de construcción y todo eso pero solamente me brinda la parte exterior los subniveles no me lo menciona el diseño tampoco no me habla tampoco del arquitecto sí de la inspiración y el concepto que que tomaron para poder realizarlas según ellos tomaron la forma de las olas de allá de salvador que no sé cómo son las olas de salvador si son iguales que el mar es igual en todos los lados el más alta o más bajita es lo único que es la diferencia y las montañas esos fueron los dos conceptos que tomaron para realizar el diseño de esta biblioteca aquí podemos ver uno dos tres cuatro cinco seis niveles y siete con un techo que es para servicio ahí no vi ningún tipo de recreación ni nada por el estilo pero el diseño escalonado en el centro de la llegada en su en su atrio se ve muy interesante muy imponente un recibidor de dos elementos o dos volúmenes gigantes que te van abrazando mientras tú vas entrando hacia ese ente arquitectónico imponente que hay que destacar en esto hay que destacar que donde se construyó esa biblioteca denme un segundito en el lugar donde se construyó esa biblioteca había una edificación que que fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO creo que ellos demolieron esa vaina la demolieron y quizá no estén de acuerdo conmigo yo estoy de acuerdo con que monumentos que no generen ni brinden ningún tipo de beneficio a una sociedad hay que demolerlo y buscarle un sentido a ese espacio donde está esa cosa que no brinda nada inseguridad no se le da mantenimiento no se hace una cosa ni se hace la otra solo preservar por preservar sin sentido eso no tiene sentido entonces ellos demolieron eso para el carajo lo que vamos a hacer aquí tiene mucho más importancia mucho más valor y va a ser de mayor impacto para la sociedad que tener un elemento ahí de preservación que no sirve para nada ahí estamos totalmente de acuerdo eso pasa con pasó hace unos años Rafael Moneo el arquitecto se hizo una propuesta para la ruina de San Francisco y lo boicotearon aquí los los eruditos de la arquitectura para aquí para nada con la ruina de San Francisco para que los domingos vayan un paquete de de toca cuero de tambora a beber romo y a bocías disparate y eso para lo único que sirve eso es para eso ahí nadie hace turismo ¿qué iban a hacer? preservar los muros que estaban ahí reforzar montar una estructura nueva combinar lo contemporáneo con lo histórico y eso te da un atractivo turístico internacional además la firma de ese arquitecto era era la estampa final para poder tener la primera arquitectura turística contemporánea histórica vamos a mezclar internacional en el país y perdimos la oportunidad por unos le voy a decir retrógradas mentales pero lo voy a dejar porque si sigo hablando me voy a meter en rojo entonces este ente arquitectónico que va a tener la oportunidad de brindarle cultura educación resguardo en 24 mil metros cuadrados de construcción que es lo que alberga esa estructura la facilidad de quienes no tengan acceso a internet de quienes no tengan acceso a una computadora puedan ir a ese lugar donde la gente pensaba que ya estaba desapareciendo pero si nos damos cuenta para poder rescatar el tema cultural en los países en las ciudades en las provincias en los municipios es importante tener un lugar donde ir a aprender eso es inevitable por más que nos por más información que tengamos aquí por más información que tengamos aquí muchas veces lo utilizamos en lo que no deberíamos no dejamos engatusar por entretenimientos banales que nos sirven y nos suman para nada pero mientras tú vas a un lugar que es específicamente para eso ya tú vas enfocado a lo que a lo que es libro físico estoy totalmente de acuerdo libro digital al que le guste yo tengo unos cuantos digitales pero para mí es muy importante tener los libros que a mí me interesa leer que a mí me interesa subrayar que a mí me interesa desglosar en físico como eso las 48 leyes del poder el poder de la arquitectura la arquitectura y el poder cuál otro más un like no es un voto política y arquitectura esos son mis temas entonces eso está totalmente totalmente positivo positivo y ha chocado muchísimo en diferentes lugares he visto algunos comentarios que se quejan por por el diseño estrambótico del lugar por no señor no señor hay que dejarse de eso tenemos un lugar histórico una preservación o un lugar donde hay patrimonios monumentales bueno pues tú le puedes incluir sin irrespetar el entorno una arquitectura contemporánea una arquitectura que no que se adapte al entorno tanto así porque entonces caeríamos de nuevo a la parte del entorno nuevamente pero una arquitectura que pueda jugar tanto con la historia como con lo contemporáneo como se está haciendo ahí esa edificación nos rompe en lo absoluto con lo que es el entorno que hay que era el miedo esos elementos verticales que que sellan totalmente la edificación con elementos voladizos que no se ven desde afuera pero que sí se perciben desde adentro entonces la parte central escalonada hacia adentro y los dos elementos laterales hacia afuera yo creo que que es una muy buena obra de arte tengo que ver quién es el arquitecto de esta obra para para poder resaltarlo más adelante quizás en una publicación de instagram en mi canal en mi cuenta y y eso señores déjame dónde está la otra había unas unos datos importantes de esto ok el presidente Bukele realizó una convocatoria general en el salvador a toda la la ciudad la población no va a ir no va a caber ahí pero es una convocatoria la gente fue señores con sombrilla y coat cubriéndose de la lluvia no importó por el valor que tiene eso por el valor cultural por el valor educativo por el valor en todos los sentidos en todos los sentidos que tiene una edificación como esta un saludo para mi hermano Joel Max Hernández hermano gracias por la sintonía un abrazo dice Francisco Medina Polanco mi hermano Francisco como tú estás líder dice yo estaba de acuerdo con la con la mitad de la propuesta de Moneo de rescatar la nave central exacto que era una de las más importantes de las ruinas de San Francisco pero no con complementar la otra parte del proyecto que era hacer un parqueo soterrado bueno pero si tú te fijas ah bueno el parqueo era ahí que se iba a realizar no era en en la avenida del puerto allá donde está la muralla que está la casa el museo de las casas reales que eso sí la topografía de eso te permitía generar un túnel ahí abajo lo que pasa que que no que hay que preservar la cueva que cueva del carajo que cueva del carajo me están hablando que ahí pueden haber vasijas de cuando colón espada algún manto conservando disparate pudiendo resolver otro tema más importante de la sociedad no joda a nadie igual hermano gracias gracias por tu sintonía mira estoy preparando el set del podcast prepárate que venimos duro con eso vamos a hacer un cuantos live desde allá y para culminar la parte de la biblioteca en el salvador que saludo totalmente este proyecto tuvo una inversión de 54 millones de dólares 50 54 eso va depende la tasa de cambio con que publicó cada periódico porque ellos varían todo y en el anuncio que hizo Bukele no sé si fue una equivocación o es que solamente esos 50 millones de dólares eran para la parte de la construcción de la biblioteca por el hablo de 500 millones de dólares no reembolsables a a China para obras de beneficio en en el salvador 500 millones de dólares y tú no tienes que dar un chele para atrás al presidente Abinader que se siente con los chinos para ver si si le presta un dinerito así a esa tasa porque con el tema de la renegociación de 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 cómo que se llama de aerodón solamente vamos a ganar unos 2.155 millones de dólares que se van a reinvertir a la sociedad que voy a hacer un live o un video más adelante hablando sobre eso y y nada a ver que otro que otra información tengo aquí sobre la la biblioteca deja ver si podemos poner este video rápido y yo y yo girar la cámara así vamos a ver déjenme déjenme mover la cámara para que ustedes vean a ver a ver si lo ven recibidor a triple altura área temática muy importante área infantil no se puede quedar los niños tienen que abrazar lo que es el tema de la cultura la educación y el conocimiento que se transmite a través de estas edificaciones las bibliotecas no pueden morir por más virtualidad que tengamos en el tema del conocimiento no pueden desaparecer mira el entusiasmo eso estaba afuera señores full full de personas ese es el embajador de China Zhang Yanghu en El Salvador va muy bien el español miren eso un juego de luces en LED en toda su envolvente ya ustedes saben que significa cada fecha conmemorativa del país eso se va a llenar de luces dependiendo el evento la fecha o el acontecimiento el color de las luces nosotros teníamos una propuesta hace un tiempo en 2015 por ahí para que el puente Juan Bosch y el Duarte sus estructuras que suben las columnas de soporte se forraran en den glass o un material de esos aligerados con resistencia climática y que se le colocaran luces o el tema translúcido como las luces y que en la fecha conmemorativa esto pudiera encenderse la gente que salía de la ciudad podía ver este juego de luces y la que la ciudad recibía podía también recibir ver este juego de luces pero eso nunca se no se le hizo caso se le presentó al ministro de obras públicas de ese momento y ya ustedes saben lo que pasó nada continuamos vamos a ver joder a ver entonces está virando ahí ponerlo más recto entonces ¿qué les pareció esa biblioteca? los invito a todos a buscarla hay muchos videos ahí en en youtube y también mucha información de diferentes medios de comunicación digitales pueden leer todas las características quien encuentre la la parte del arquitecto y el diseño pues me la hace llegar a través de mi instagram puede ser l.taveras y ahí nos comunicamos a ver ok el tema de la comisión que yo propuse que la arquitecta Genia Castillo me dijo me dijo ayer que que pensaba que yo iba a abordar hoy perdón iba a abordar más ese tema para conocerlo y el tiempo no me dio porque me descuidé con la carga de la cámara y se me descargó tuve que acabar el video antes de tiempo pero vamos a tratar de de darle una pixelada ahora yo hice unas anotaciones luego de haber hecho ese tweet porque generó unos cuantos comentarios positivos interesantes de algunos colegas como el ingeniero Yol Neco un saludo para él experto en el tema del tránsito y movilidad permiso también se sumó a este debate una cuenta de nombre Movimiento Democrático y el ingeniero Alexander Hortinson también ellos lo que aportaron fue dice Joel me anota para crear el manual nacional de diseño de calles urbanas y sus submanuales manual de diseño de vías para el transporte y manual de transformación de vías porque él hace ese ofrecimiento y antes de continuar con los demás comentarios porque yo dije eso me surgió leyendo una serie de informaciones artículos y documentaciones que es lo que hago habitualmente no tenemos la representación de profesionales técnicos en el área de la construcción y de ciudad dentro del congreso que es donde se elaboran las leyes reglamentaciones resoluciones y todo lo que tiene que ver para regular el territorio y para el crecimiento y la construcción hay una comisión de obras públicas que la dirige actualmente el senador Félix Bautista muy productiva esa comisión pero no hay un representante del sector construcción ni arquitecto ni ingeniero ni urbanista ahí dentro quizás pueda haber uno pero tú no le ve esa intención de representar de verdad lo que es el sector afuera que es lo que necesitamos alguien me comentaba hay que tratar de que no sea político porque no tengan ninguna afiliación partidaria para que entre en esa comisión eso va a ser muy difícil pero hay que ser lo más objetivo posible para poder estar ahí preparados total para poder estar ahí para poder rebatirle a esa gente porque son unos zorros políticos que se la saben todas entonces yo propuse que ahí debe haber arquitecto arquitecta ingeniero ingeniera urbanista o urbanista y agrimensor esos cuatro entes esas cuatro figuras del sector que son desde el inicio el agrimensor el arquitecto o el urbanista entran juntos para la lotificación de algún terreno si el proyecto es grande y el ingeniero para la ejecución cálculo y demás la ingeniería en todas sus vertientes que esté ahí dentro conformada todo proyecto que llegue para ser modificado ejecutado actualizado que pase primero por la mesa de esos técnicos dependiendo la especialización que se vaya a tocar así como en el senado en la cámara de diputados cámara baja y cámara alta debe haber una comisión para eso entonces ahí Joel se sumó y dice podemos trabajar esos manuales manual nacional de diseño de calles urbanas y sus submanuales manual de diseño de vías para el transporte y manual de transformación de vías movimiento democrático que es una cuenta de twitter también dice rebatiendo lo que lo que planteó el ingeniero Joel más manuales y submanuales bueno ya tenemos manuales de obra pública y los dice la ley 60 675 44 que no se aplica esa ley es de ornato ornato público a ver está por aquí esa ley es sobre urbanización ornato público y construcciones pero esa ley data de 1944 se vino a modificar con la 176 07 que es la ley para los municipios pero no se solamente se derogaron algunos artículos la ley sigue vigente se derogaron artículos de diferentes leyes que se vieron en la vista pero no se no se derogó completamente sigue vigente esa del 44 y sigue vigente la del 2007 o sea que van paralelas aunque alguna aunque una tomó de la otra pero sigue actualmente eso hay que actualizarlo obligatoriamente para eso de la comisión está el manual 012 sobre criterios básicos para el diseño geométrico de carreteras la última y creo que única actualización se hizo en el 1982 de ese reglamento de ese manual de criterios básicos para el diseño geométrico de carreteras creo que Neko le respondió y más abajo pero leamos a Hortison que dice todos los manuales técnicos oficiales de República Dominicana deben ser revisados cada cinco años oigan eso eso es igual que el censo el censo hay que hacerlo cada diez años en teoría debe hacerse con más peridiosidad pero se hace cada diez años y no se hace cada cinco años para actualizarlos a las nuevas tecnologías y remover las obsoletas lo que queremos plantear sobre las leyes que crean el código una resistencia enorme en eso hace falta un manual de diseño de construcciones portuarias no sabía que eso no existía miren que interesante y los resultados que ha dado solamente una idea que hemos planteado la mayoría de nuestras normas dominicanas están obsoletas hace años y faltan muchas más del sector de diseño y construcción eso es correcto entonces sería importante que a través de la peña constructiva luego de madurar otros temas que tenemos pendientes y que lo vamos a plantear ahora el jueves 30 y nuestra última peña formal del año que ha tenido mucho éxito mucho alcance mucha receptividad mucha gente queriendo participar y ahí vamos a plantear algunos avances que hemos que hemos tenido para brindarle a la sociedad un resultado por lo menos un borrador de lo que hemos venido trabajando y qué ha hecho ese grupo de profesionales cada vez que se junta el último jueves de todos los meses eso es importante luego vamos a incluir este tema para madurarlo y presentarlo también porque tenemos algunos amigos legisladores que están deseosos de que uno pueda llevarle algunos proyectos y que ellos puedan apoyarnos y presentarlo también aspirantes que posiblemente pasen en las próximas elecciones ya están a favor nuestro en todo esto y esa es la información que teníamos para el día de hoy espero que le haya gustado Francisco me escribió algunas cosas aquí deja ver a él me está corrigiendo el tema de lo que yo planteé sobre el parqueo allá en la avenida del puerto me dice no es al lado de las ruinas quedando al lado del supermercado de la calle Duarte ok te espero con todo con los podcasts cuenta conmigo perfecto hermano está bien te voy a dejar saber pero yo creo que ya la semana próxima estamos ready o esta semana a final de esta semana bueno se termina mañana pasado mañana y nada esto es todo esto es todo en lista ver en vivo en LACT arquitectura y gracias por estar aquí gracias por apoyarnos no se olvide de suscribirse el que no lo ha hecho denle like comparta comente y dígale a los demás que aquí comunicamos arquitectura y lo estaremos haciendo hasta el fin de los tiempos mi nombre es Luis Taveras gracias a todos LACT arquitectura y conozco 10